Saliré a ti. Señor, abre mis labios. En mi boca proclamará tu alabaza. 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 Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos. A Cristo el Señor fue por nosotros bendecido y por nosotros murió. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue bendecido y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de envaso en el desierto. Cuando vuestros, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Amor Cristo el Señor, que por nosotros fue bendecido y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Amor Cristo el Señor, que por nosotros fue bendecido y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amor Cristo el Señor, que por nosotros fue bendecido y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Amor Cristo el Señor, que por nosotros nos ayudó. y sin ellos que nadie esté empezando, porque pecaron mucho y estoy en Dios. Y así con la mirada hemos perdida, y así con la palabra prisionera, como la carne a nuestra cruz hacía, que en el semestre de morir a la humanidad, y así clavada en nuestra cruz mi vida, Señor, así como cuando creáis de mi muera, Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Só recordar, Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida. Y digámosle con fe, Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Señor, Maestro y Salvador nuestro, Tú que nos revelaste con Tu Palabra el designio de Dios y nos renovaste con Tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Señor, Señor, que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal, y lo consagremos a Tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes, y llénanos de Tu gracia y de Tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor, nos ayude a decir juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, haz que Tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma, y se prepare así a las fiestas pascuales, para que la penitencia corporal, propia de este tiempo, sirva para la renovación espiritual de todos Tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompaña. Amén. Salve, reina de los cielos, Mi Señora de los ángeles, Salve, caliza, recuérdida, que dio paso a nuestra luz. Ave, grande y gloriosa, Entre todas las ramas meñas, Salve, hermosa dulceña, Juega Cristo por nosotros. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores Oremos, Dios santo y misericordioso Que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu Las maravillas de la salvación Mire la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde Que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas, aquí a la Basílica, a la casita de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, peligrosos, dando la mejor respuesta al Señor, con todo el trabajo pastoral del recinto Guadalupar. Y esta mañana, tengo el gran gusto de dar la bienvenida a un grupo muy particular, la perrenación de niños, del Jardín de Niños. Quiero, si están los niños, a ver, levanten su mano, todos los pequeñitos del Jardín de Niños, Santa Teresita, los niños o las niñas, porque les vamos a dar su aplauso de bienvenida entre todos, niños y niñas, con sus papás, maestras, el personal directivo. Nos da mucho gusto recibir esta peregrinación tan nutrida, animosa, del Jardín de Niños, Santa Teresita. Dios les bendiga y muchos años más a todos ustedes. Así pues, hermanos, ahora dispongamos nuestro corazón, purifiquemos nuestro corazón y rezamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, que invierta a nosotros, Señor, que invierta a vosotros. Cristo, ten piedad de vosotros. En piedad de vosotros, ten piedad de vosotros. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor. Y no más bien que encomiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, el mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamó a ti, Señor, escúchame clamor. Que estén atontos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confía en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora, el sentinelo. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora, el sentinelo, aguarda y regla al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y el remedirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¡Gracias por ver el video! 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 siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. ¡Qué palabras tan maravillosas! Y con estas palabras ella está expresando la absoluta trascendencia de Dios. María Santísima de Guadalupe es la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el que es origen de toda vida, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. También vemos, la vemos a ella aquí en su bendita imagen. Vemos que ella está encinta, indicando que es Madre de la vida, Madre de Jesucristo nuestro Salvador, Madre de todos nosotros. Ella vela por la vida, por la vida de todos sus hijos. Especialmente, recordemos que el principal personaje en el Tepeyac es Dios, su Hijo Jesucristo. Él es la luz, la gracia, la vida que brilla en el Tepeyac. Él es el que ilumina el rostro de la Virgen de Guadalupe y resplandece en el rostro de San Juan Diego Cuautlatoach. Así pues, hermanos, el Señor nos invita hoy a recapacitar, a volver a Él, a reconciliarnos con Él y con el prójimo. María Santísima de Guadalupe, aquí en su casita del Tepeyac, nos invita a agradecer y disfrutar todos los dones que el Señor Dios nos ofrece. La vida, el amor, la felicidad, la plenitud. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Respondamos a cada petición. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos, si apiade de toda la familia humana, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanitos del jardín de niños, sus familias, Santa Teresita, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, por el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Por el vino será tu cuerpo y sangre, Señor, por el vino de la tierra, por el vino de la tierra, el trabajo y el dolor, toda la vida en la mano, y en la mano y en el corazón. Las ofrendas de tus dones te presentamos, Señor, por el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Por el vino será tu cuerpo y sangre, Señor, por el vino será tu cuerpo y sangre, Señor. ¡Gracias! Las espigas y las espigas, las he hecho vino y paz, los dones que nos diste, los llevamos a tu altar. Y a sofrernos de tus dones, te presentamos, Señor, hoy el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Por el vino será tu cuerpo y sangre, Señor, por el vino será tu cuerpo y sangre, Señor. Las horas del día entero, desocadas por tu amor, por el pan y con el vino, presentamos al Señor. Las ofrendas de tus dones, te presentamos, Señor, por el pan y con el vino, la esperanza y el amor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos, y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo. Y con la fuerza de tu amor, devuélvenos la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Vemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles, anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios de tu universidad. Córdoba Santa. ... nos salva en el cielo Bendito el que viene, en donde te enseñó, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con todo su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Prendida de nosotros! ¡Vuelve lo de Dios! ¡Perdito es el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Perdito es el pecado del mundo! ¡Perdito es el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Perdito es el pecado del mundo! 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 Gracias. Amén. 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 Amén.